Dime ahora. Mami, ¿pero cómo que te diga ahora? ¿Qué me tienes dinero sin la escuela? Pero que yo a ti ayer te di 100 pesos. ¿Qué es lo que tú estás haciendo el dinero, niña? Pero ni los ricos son así. Mira, ayer vi un niño callejero y lo vi y le di los 100 pesos, mami. Porque yo sabía que cuando yo llegara aquí a la casa yo iba a encontrar comida. Pero yo no sabía si ese niño tenía comida, mami. Y no, no me arrepiento, porque yo nací con un propósito. Si no estoy de mal en el mundo, si tú quieres, tampoco me de hoy. Y no voy a desayuno. Pero no me digas tú a mí que porque yo hice esa obra, mira, si tú todos los días me das 100 pesos. Yo todos los días veo un niño sin comer. Todos los días se lo voy a dar. Porque uno está aquí para servir, mami. Uno está aquí para ayudar. Oye, dale la mano al que te ha caído. Cuando tú caigas, alguien te va a dar la mano. Eso es ley de vida. Eso, óyeme. Mami, eso sí que hay de la mata. Yo prefiero quedarme cinco meses para ayudar a la gente. Oye, si tuviera la felicidad de ese niño cuando yo le di esos 100 pesos, se fue corriendo para donde la mujer que vende empanadas. Yo fui feliz ayer.